La sociedad de la información y del conocimiento Sabemos que toda interacción humana genera historia y cambios sociales. Podemos reconocer entonces el impacto de los avances en ciencia, tecnología e industrialización que se han presentado en los últimos dos siglos, a tal punto que las consideradas revoluciones industriales han permitido la superación de condiciones para construir un mundo mayormente tecnificado, científico, sistematizado e intercomunicado. Hoy en día, podemos decir sin duda que estamos viviendo un tiempo enriquecido por la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los campos de relacionamiento social, siendo la globalización el factor articulador del avance en tecnologías de la información y la comunicación. Buscando con ello y como finalidad consolidar el conocimiento como una nueva fuente de revolución, pues en última no es la tecnificación sino el conocimiento y la puesta en marcha de este quien genera condiciones de industrialización, economía y desarrollo social. Así las cosas, el presente módulo tiene como objetivo acercarnos al reconocimiento de esas características de las revoluciones industriales y cómo a través de ellas podemos hoy hablar de la sociedad del conocimiento, ese activo social que permea toda la industrialización en nuestros tiempos. Por tanto, para el abordaje de este módulo, el estudiante deberá contar con conocimientos básicos sobre las cuatro revoluciones industriales reconocidas a la fecha. Así las cosas, el estudio del presente módulo nos ofrece una experiencia formativa y de afianzamiento de conceptos y realidades sociales en el marco histórico del desarrollo del siglo de la información y de la intercomunicación, pasando por el reconocimiento de las revoluciones industriales y haciendo hincapié en la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial, la cual conecta con esta época llamada la sociedad de la información y del conocimiento. Bienvenidos.